Mmm... 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 Quiero que sepas que bien estarás quisiera poder quedarme a tu lado me gustaría tanto verte feliz y disfrutar bajo el sol tu compañía sin condición yo volveré ya lo verás por ti vendré no 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 qué hacer cuándo será pero yo debo aquí regresar siento siento que sí puedo formar para parte de mí no 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 todo a poste y ahora otra vez vuelvo al principio te rescate y sacrifique tanto por ti pienso que allá lo entenderán eso creía y me has herido cuánto arriesgué por tu corazón no tengo hogar si no estoy contigo no 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 sin me Gracias.